Lagarder Danciu, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por dar visibilidad. No, no, gracias a ti. Lo primero que te quiero preguntar, Lagarder, lo primero que te quiero preguntar es cómo estás. Estoy bien, un poco mareado. Tengo dos bultos en la cabeza de las palizas. Y bueno, he ido al hospital. Me han facturado los servicios, pero hoy me han llamado del hospital. Parece que se ha enterado la señora Cristina Sufuente. Me han dicho que no me van a cobrar la asistencia médica. Una buena noticia. Y otra también porque la policía, el grupo Brigada de Información de aquí de Madrid, me han llamado y me han dicho que están investigando y que si puedo venir mañana a la 11 con la fotografía, los nombres y el vídeo. Bueno, el vídeo está clarísimo. Se les ve perfectamente quiénes son. Lagarder, ¿por qué decides ir a esa concentración? ¿Y qué se te pasó por la cabeza cuando viste que ese grupo de energúmenos se abalanzaban sobre ti? Bueno, acudido, como podrá entender, estamos en el siglo XXI y celebrar la muerte de un dictador asesino como Franco, después de 41 años, me parece una vergüenza. Y acudido simplemente con un cartel pacífico fuera del recinto, estaba alejado de ello, poniendo Franco asesino. Y yo, sinceramente te digo, yo no me esperaba esta brutal agresión. Me esperaba que me empujasen, que me insultasen, todo lo que ellos quieran, pero dentro de la normalidad, pero que no me pusiesen en el suelo y me pegasen dos veces. ¿Por qué no le ha pasado la primera vez? Han seguido la segunda vez abalanzándose encima mía y pegando por todas partes. Y luego la policía vino tarde y me parece lamentable la actuación de la policía, porque la policía cuando intervino, intervino para apartarme a mí, pedirme la identidad. Cuando vieron mi carnet, dijeron que encima eres rumano. Me parece lamentable esta actitud xenófoba por parte de la seguridad del Estado. Y le he pedido a la policía que identifique a esos agresores, porque es inadmisible, después que lanzan banderas prohibidas y alaban a un dictador asesino. Y bueno, me ha dicho, lárgate de aquí, que si no te encarcelamos. Lagarde, recordabas efectivamente que tú eres rumano, llevas tiempo residiendo aquí. ¿Te sorprende que no hubiera más gente como tú protestando contra Franco, quiero decir? Hombre, muy buena pregunta. Claro que me sorprende. Estamos en una situación de emergencia social, en una situación donde el neoliberalismo, el fascismo y la ultraderecha están al alza en Europa, en el mundo. Mirar con Trump en Estados Unidos. Y me parece una señal bastante preocupante que la gente está adormecida y no reacciona ante este tipo de concentraciones. También quiero aprovechar para hacer público y pedir la dimisión inmediata de la señora Dancausa la responsable, la subdelegada del gobierno, por permitir este tipo de concentración en Madrid. No es la primera vez. Recordamos con la del hogar social que gritaban, fuera inmigrante, fuera refugiado. Cuando estamos en un mundo globalizado, estamos mezclados en esta época de la historia como nunca en la historia de la humanidad. Me parece absurdo, pueril y sobre todo inadmisible que se griten y que se permitan este tipo de actuación en nuestras calles del país, en concreto en Madrid. Lagarde, te estamos viendo ahora en esa agresión que sufrías ayer en Madrid, pero te hemos conocido en los últimos tiempos como consecuencia de tu activismo, tu necesidad y tu capacidad para expresar tu desacuerdo con determinados líderes políticos. Has estado en Vigo incluso hace unos días. ¿Por qué hay que protestar ahora? ¿Dónde está focalizada tu protesta en estos momentos? Hombre, yo la protesta la focalizo en dos vertientes. Una de las vertientes es la calle haciendo visible la pobreza severa, porque en este país 3.500 personas están sufriendo pobreza severa. Y la segunda vertiente es la clase política, porque la clase política es responsable. Me hablaba de Vigo como ejemplo. En Vigo hay más de 87 personas que han muerto en la calle y dicen los informes forenses que son muertes naturales. No, son asesinos por parte, son asesinos y pedimos al alcalde, Abel Caballero, que dé explicaciones. El caso de Vigo a mí me ha dejado impresionado, porque si en otras ciudades he visto, por lo menos he visto intenciones, pero el caso del señor Abel Caballero está matando. Es un crimen contra la humanidad. He presentado denuncia en lo juzgado y espero que el juzgado me lleme y me presento para presentar toda la prueba de la persona que han muerto en la calle de Vigo. Y no hay respuesta habitacional para más de 400 personas que están durmiendo como en la ONG Dignidad, que ha puesto allí en Pedero unas camas, bueno, una manta para que duerma la gente, porque en Vigo hace muchísimo frío y me parece inadmisible. Y eso lo hago con todos, con Manuela Carmena, con Ada Colau, con Chiqui Decari, con todo el responsable. Porque los políticos nunca se acuerdan de los grupos más marginales. Y yo creo que es la hora de atender y de dar soluciones a los colectivos más castigados por esta crisis económica. Una crisis estafa. Porque hemos visto que las grandes multinacionales, los bancos, salen ganando. Y sobre todo escandaloso me parece el caso de Vigo, porque el ayuntamiento tiene superávit. Salió con 15 millones de superávit porque hablé con el responsable de la marea y me dieron datos. Y lo más grave, que vende los pisos de protección oficial y social para sacar beneficio al alcalde del ayuntamiento. Cuando hay tantísima gente desahuciada y tanta gente en la calle, esta vivienda deberían ofrecerla a esta gente y no venderla. Lagarder, ya para terminar, hablabas antes de lo que está pasando en Europa, de la victoria de Donald Trump, la posibilidad de que Marine Le Pen se convierta en presidente de la República Francesa. Tenemos que estar preocupados por la deriva de Europa. Tú eres un rumano, como decía, vives ahora que España. ¿Estás tú preocupado? Hombre, yo sí estoy preocupado y por eso he decidido actuar. Estaré también, lo digo en exclusiva, estaré también presente. Me han invitado de Francia en enero y estaré en Francia y aquí le gritaré también Le Pen. Intentaré que los franceses se movilicen para que no gane Le Pen, la ultraderecha, porque me parece muy preocupante. Ya en sí es preocupante que Trump, un multimillonario, recordamos que aquí hay un problema de incompatibilidad de que hace un responsable público y luego es un multimillonario con tanto negocio como responsable de los Estados Unidos. Estoy muy preocupado e intento hacer lo que puedo en mi espacio y yo creo que eso lo deberían hacer mucho más ciudadanos para cambiar y sobre todo garantizar un futuro coherente, sostenible para la futura generación y venidera. Porque nosotros los jóvenes, que somos jóvenes preparados, expulsados de la calle, entendemos que somos la generación del sacrificio. Yo ya no pienso en mi futuro. Yo sé que estoy en la calle luchando, pero estoy pensando en las futuras generaciones para que tengan un futuro mejor. Lagarder, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos pendientes de tus protestas, esa capacidad que tienes para poner el ojo en los sitios en los que están sucediendo cosas graves. Gracias y un abrazo desde Galicia. A vosotros y un abrazo muy grande a Galicia también. Gracias por ver el video.